Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al vídeo para el día de mañana, día viernes, otra semanita que se nos ha ido. Bueno, hoy estuvo bastante bien el día, tuvimos dos fallitos al final con el Sevilla, que increíble. Con cinco cornes que tenía en el minuto 50 por ahí, creo que no han vuelto a sacar ninguno. Cosas que... Uno no entiende, no sé, no me dejan de sorprender igualmente, que malas apuestas. Y cual nos ha fallado el otro, la Fiorentina. Lo de la Fiorentina también, solo un gol. Pero bueno, ya sabéis, cosas que pasan, ¿no? Leverkusen gana, teníamos... Se nos gana 2 a 0. La Roma marca gol, marca 2. Así que no sirvió. El Arsenal que marca gol, marcó también 2. El Betis que marca su gol, esta opción nos dije que pagaba bien. Nos dije unos 50, estaba en unos 70. Y bueno, el Betis hizo su golito. Y nada, pues esto era lo que teníamos. Ah, bueno, y el Sevilla... La Juve que gana al menos una mitad. Me lo he saltado, perdón. Efectivamente. Ganó 1 a 0, ganó la segunda parte. Y el Sevilla se nos quedó con los corners. Vamos a ver. 4 a 1. De minuto... Ya os digo, lo podemos ver aquí, cuando fue el último corner. Nada de corners, nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Aquí, 52 minutos, 52 el último corner. De minuto 52, son 38 minutos. Más el descuento y ni un corner. Bueno, cosas que pasan, ¿no? Luego teníamos la conference. Vamos a ver qué es lo que teníamos. West Ham que gana al menos una mitad, 2 a 0 al descanso. Ya se dio. El Basilea que marca su gol, 2 a 2 que del Basilea. Y el Les Postman que marca su gol, más la Fiorentina, como hemos dicho, que se nos ha fallado. Se ha roto a nosotros en nuestro canal VIP la Fiorentina con el 2 y medio. Un gol más todavía. Una cuota casi 8. Así que teníamos los dos tiros de Rashford. Teníamos el 2 y medio en el Arsenal y la Fiorentina. No destrozó la Fiorentina. Pero bueno, chicos. Todo hacía a veces, ¿no? En Telegram se nos quedó también con un tiro de Diaby del Leverkusen. Un tiro a puerta. Teníamos un tiro a puerta de Rashford y gol de la Juve. Una cuota casi para doblar. Y bueno, se nos quedó ahí, pero bueno, o sea, si ayer ganamos. No, se nos fue aquí en YouTube hemos acertado 8 de 10. Bastante bien. En Telegram nos invito a que entres al canal de Telegram para mañana. Ya sabéis, siempre os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Tenemos, yo gusta el ciclismo. Se están disputando dos carreras clásicas antes del Tour y del Giro, ¿no? Que bueno, el Giro está en mayo. El Tour estará luego por julio. La Tireno Adriático y la París-Niza. Y bueno, tenemos para mañana doble etapa de montaña. Tenemos el ganador en una competición y el ganador en otra. Uno da cuota 10, el otro da cuota 3. Son opciones arriesgadas, pero bueno, si queréis. Si queréis tenerlas a entrar al canal, suscribiros. Aparte tendremos algo de fútbol mañana. Por ejemplo, en el vídeo aquí no vamos a obtener nada de Holanda. ¿Vale? Holanda lo guardo para poner algún partido seguramente mañana en el canal de Telegram. ¿Vale? Ya sabéis que aquí me suele gustar poner unos 10 partiditos. No más, porque son muchos si no. Y al final uno no sabe qué elegir, ¿no? Si os pongo 20 partidas, son muchos para elegir, para el hijo, para el hijo. Este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no. Nos volvemos locos todos y nos echamos la cabeza. Bueno, vamos. Colonia Botchun, más de uno y medio. La verdad a mí me iba a ir por el Colonia que gana al menos una mitad, pero es que tampoco viene Colonia muy apañado. Lo tenemos ahí o por abajo los dos, ¿no? Último, el Botchun, el Schalke ha mejorado mucho en las últimas jornadas. Parecía descendido ese Schalke y... Cuidadito, ¿eh? Cuidadito con el Schalke que viene ahí fuerte. Así que vamos al uno y medio, porque los dos equipos son equipos que hacen gol y encajan bastante. El Botchun encaja mucho más de lo que hace. El Colonia va más nivelado, más equilibrado, ¿no? Pero bueno, entre ellos suele ser un partido de Amos Marcan. Fijaros, las últimas cuatro veces han sido Amos Marcan. La anterior fue 2-0, 2-1, 2-3, 0-2, 0-1. Desde 2017 todos los partidos hacia acá ha sido el más de uno y medio, ¿vale? Así que nos vamos con ese más de uno y medio. En España vamos con un poquito de locura. Vamos al dos y medio para cuota más de tres. Más de tres, ya sé que es una locura. Podéis ir al uno y medio si queréis. En mayo, si creo que hay un gol, tiene que pagar casi 1-20, ya solo un gol, ¿no? 1-14, que hay un gol. Cuidado. Esto es bueno para combinar dos partidos así, una escalerita. El uno y medio, 1-67. El dos y medio, 3-20. Bueno, ya os digo, los viernes suele ser día de goles en España. La semana pasada fue un 0-0, que hacía mucho tiempo que no salía. Mínimo dos goles, ¿no? Fue Real Sociedad Cádiz también con el Cádiz. Entre ellos, bueno. Yo digo, los viernes da igual. Da igual. Normalmente él, bueno, si mi semana pasada no se dio. Pero da igual si son equipos que meten goles, que no meten goles, que entre ellos hacen goles, que entre ellos no hacen goles. No sé por qué. Normalmente hay muchos goles. Obviamente es un pronóstico arriesgadito, ¿no? Hubo un 4-0 entre ellos en 2021. 0-0 en 2022. Bueno, el partido de ida de esta liga, ¿no? Y 1-1 la última vez que han jugado en el campo del Cádiz. Fijaros, 1-1 ya al descanso, ¿eh? ¿Podría ser un partido de tarjetas? Pues, efectivamente. Pero vamos a ver quién arbitra. Esperemos que no arbitra el Capre de Álvaro La Roja, porque ese no saca tarjetas. Hernández Hernández, bueno. Sí podría ser de tarjetas. Sí podría ser de tarjeta, ¿no? Es que Álvaro La... Madre mía. O sea, árbitro no sé qué le pasa con las tarjetas. Debe ser que le cobran comisión cada vez que saca una tarjeta, pues yo no lo entiendo. Pero bueno, en fin. No vamos con ese 2 y medio. Sé que es arriesgado. Sé que mucho os va a dar el miedo, pero bueno. Creo que a veces está bien arriesgado, ¿no? Es obviamente difícil, pero incluso el Ambo podría darse, ¿no? O el 1,5 que está a 1,65. 1,5, 1,65. Vamos, solo por lo que paga vale la pena meterlo. Pero vamos a ese 2,5, ¿vale? En el Lille no vamos al 1,5. Dos equipos que vienen a la baja. La verdad es que el Lille lo tuvimos campeón hace un par de años, ¿no? Ya con tantas ligas o el año pasado. No es que el Monaco gana una liga también últimamente. No sé si el año pasado o el anterior, yo que sé. Ya se vuelve uno loco, ¿no? Pero, pero fijaros. Hoy día no tiene posibilidades ahora mismo casi ni el Champions. Bueno, lo tiene a 6 puntos, ¿no? Pero al Monaco y al Marsella van fuertes. Que lo tiene complicado. Y el Lille, pues bueno, yo pensé al principio de temporada, recuerdo en algunos vídeos, que os dije que este año el Lille, hombre, tenía que pelear. No es que esperase por la liga, pero bueno, que podía estar por ahí arriba. Porque no jugaba competición europea ni nada. Pues creo que el año que viene tampoco va a jugarla. Porque vamos, este equipo, este equipo, con los años, se han dado la vuelta. El Lille se ha convertido en lo que era antes el PSG y el PSG se ha convertido en lo que era el Lille. Lille ganaba la liga francesa. Bueno, peleaba más un Champions que el PSG, la verdad. Pero, y el PSG, pues muchas veces estaba a mitad de tabla. No, no, era un equipo que, bueno, no era tampoco gran cosa. Pero bueno, en fin, que me rollo más de uno y medio, ¿vale? Me gusta el partido a goles. ¿Qué más? Tenemos al Inter. Va a jugar con el Oporto la semana que viene la Champions. Y juega mañana, adelantan su partido. Vamos con que gana al menos una mitad. Realmente la liga no tiene mucho que hacer, ¿no? Bueno, ¿qué? No, no lo quiere ir el teléfono. Ah, vale. En fin. No tiene mucho que hacer en la liga, ¿no? Está a 15 puntos por debajo, que son 5 partidos. Vale. Entonces, tiene 8 partidos por ahí. Porque, bueno, 5 partidos, jornada 25. Si sumamos 5 partidos, será jornada 30. O sea, le quedan 8 partidos. Que tendría que ganarlos todos. El Nápoles perder mucho. Y luego tiene esos 5 partidos de margen, ¿no? Son muchos puntos. Pero la Champions hay que pelearla. Tenemos al Milan con 47. La Atalanta un poquito más despegada. También la Juve. Si la Juve le diera en ese 15 puntos que le quitaron, estaría con 50. Ahora mismo la Juve estaría peleando esa Champions. Pero, bueno, no va a poder. Lo va a tener complicadito, ¿no? Así que, nada, el Inter tiene que seguir ganando para que no se complique la Champions. Ya ganó que bien. Vamos con que el Inter gana al menos una mitad. También podría ser que el Inter marca dos o más goles. Podría ser. Pero, bueno, en ese caso vamos con que gana su mitad. Luego tenemos, nos bajamos un poquito hasta Escocia y Australia. Pero, bueno, me gusta a veces repetir tanto. Y, bueno, lo de Australia quizás lo mandemos a buen Telegram, lo de Holanda. Vamos a ver, ¿no? Vamos con el Queen's Park a ganar. Líder de la segunda división. Buscando el ascenso. Tiene 5 puntos por encima del aire. Lo va a tercero. El Ghost Rangers lo tenemos ahí octavo. La última vez que han jugado lo ha destrozado el Queen's Park. Vamos a verlo aquí. Lo destrozó 06. Creo que fue 06. 06. La vez anterior ganó el Ghost Rangers 2-0. Pero, bueno, yo creo que mañana este Queen's Park se va a llevar el partido. Así que vamos que gana directo, ¿vale? Si queréis ponerle que gana una mitad, si os da esa opción, pues, bueno. Se asegura uno un poquito más, ¿no? Pero la que lanzo yo es que gana directo. Liga de Gales vamos con el TNS al más de 2,5. Le pagan bien para lo que pagan a este equipo. Nuevamente que lo pagan 1,20, 1,30 al 2,5. Mañana lo pagan 1,50. Obviamente es un equipo un poquito de más arriba del Ballatown. El TNS, esta liga ni se sabe cuántos partidos son, porque cómo se dividen dos trozos y tal. Pero, bueno, lo tenemos con bastante ventaja el TNS. Va a ser campeón si o si va. Aquí podemos ver cuántos partidos le quedan. Les quedan todavía partidos. 2, 4, 6 y 7. Vale. Pero, bueno, yo me gusta ese 2,5. Vamos con ese 2,5, ¿vale? TNS, Ballatown. ¿Qué más? El Inglaterra, Champions y tarjetas. Me gustan estos equipos a las tarjetas. Vamos con más de 3,5 tarjetas. Quería irle más de 2,5, pero baja, vayamos. Vaya, por debajo de 1,20. Por ahí 2,5 no paga apenas nada. 3,5 está en 1,50 por ahí. Vale, así que vamos con más de 3,5 tarjetas. Juega nuestro Porto en Portugal, ya que juega la Champions contra el Inter. La semana que viene, no sé, martes o miércoles. Pero, bueno, vamos con que el Porto hace sus dos goles, ¿vale? Dos más goles para el Porto. Bueno, como hemos visto por aquí, tenemos Liga de Irlanda, Italia y Irlanda. Fue el otro día espectacular. La primera división de Irlanda salió en los 5 partidos más de 2,5. Y esos partidos pagan 2,50, 2,20, el 2,5. Más, vas a verlo, claro, vas a verlo y entrarle con todo ahí. Y, bueno, hemos dicho el Porto, perfecto. Y terminamos en Singapur. Nos vamos con los dos partidos al más de 2,5. Esta liga, a ver, pueden fallar partidos. Pueden fallar. Y alguna vez van a fallar que se te quedan 1-0 y dices, ¿cómo es posible? Bueno. No pasa nada, a ver si es lo que ocurre. Pero eso es un liga de muchos goles. El 2,5, no sé, tendría que buscar una página que me diera la estadística, pero yo creo que el 2,5, no quiero exagerar, pero el 80% de los partidos yo creo que se daba el 2,5. Obviamente no son cuotas grandes, claro. Si metes muchos goles no te van a pagar cuota 2, pero bueno, combinando los dos, por ejemplo, mañana, sí se puede sacar una cuota 1,60, 1,70. Ya digo, dos partidos, 2,5 no es mucho. Pero claro, es que meten muchos goles estos muchachos. De hecho aquí lo vemos, el DPMM lo tenemos con 4 goles en un solo partido, 1 a favor, 3 en contra. El Valestier lo tenemos con 9 goles en dos partidos, 5 a favor, 4 en contra. Este ha sido un 3 a 1 que perdió el DPMM y el Valestier 3-1 ganado, 2-3 perdido. Y bueno, entre ellos, pues ya veis, normalmente, ¿veis? Hay un 0,0 ahí, un 0,0 ahí que puede manchar aquí la estadística, pero claro, tenemos un 2,2, un 7,1, un 2,1, un 1,4. Ambos marcan, puede ser también, de hecho pagará más el ambos marcan que el 2,5 quizás. Vamos a verlo, efectivamente. Pero bueno, nosotros vamos con el 2,5, ¿vale? Y luego pues tenemos el Tanjón Pangar, ¿cómo? Pangar, perdón, con Geiland, ¿vale? Que Geiland lo tenemos con 11 goles en tres partidos, 7 a favor, 4 en contra. Por su lado, al pagar, Tanjón Pagar, tenemos un gol a favor, 5 en contra. Entre ellos, pues también, 2-1, 3-3, 0-5, 1-0. Fijaros que aquí sí que hay 2 con menos de 2,5. Pero bueno, sigo confiando igual en ese 2,5. Así que nada, chicos, esto es todo. Esto es lo que tenemos para mañana. Vamos a ver cómo nos va y bueno, la verdad es que bien hoy, bien, 8 aciertos, 2 fallos. Se nos queda un gol a Fiorentina, se nos queda unos con el Sevilla porque, no sé, estuve viendo el partido. La verdad es que no llegaba ni a línea de fondo. El Sevilla ha metido 2 goles, no sabe ni cómo ganó. Pero bueno, esto es lo que hay a veces, ¿no? Siempre son difíciles, las apuestas son difíciles. A veces se acierta mucho, yo con las mías, otros con las vuestras. Y parece que unos, pues, es sobrenatural. Y, wow, estoy acertando todo, a cierto. Y luego te fallan las cosas más ridículas. Pero bueno, no queda otra que seguir, chicos. Contento, muchos aciertos. Fin de semana, le tengo fe a este fin de semana. No sé, algo me dice que va a ser muy bueno. Y nada, vamos a ver si subimos vídeos de la MS. Lo que pasa es que luego no lo veis, no lo compartís, lo ve poca gente. Entonces, medio pérdida de tiempo, ¿no? Quizá lo suba por Facebook y tal, para que me sigáis también por allí. Y lo veáis. Bueno, ya de aquí a mañana veremos a ver. Se va decidiendo, ¿no? Y nada, pues eso. Que tengáis un muy buen fin de semana. Si no veis el vídeo de los fines de semana, que os haya ido muy bien hoy. Espero que sí, que os vayan muy bien mañana. Mejor todavía que hoy. Y nada, espero muchos likes de vuestra parte. Darles al like todos ahí, que ya sabéis que siempre ayuda mucho suscribiros. No os olvidéis activar la campanita. Os espero en Telegram. No os olvide entrar ahí a ver cómo nos va mañana con el ciclismo. Además, está bueno el ciclismo. Se puede ver por la tele. Está entretenido. Igual. Vamos a ver qué pasa. Nada, chicos. Saludos para todos, que estéis muy bien. Mucha suerte. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!